Si alguien necesita comprar una parcelita, una minifinca, para vivir muy tranquilo con la familia, permítame y le muestro esta parcela que tiene de área total una hectárea. Tal cual como ustedes observan aquí, todo es plano, se puede decir que todo está como en pasto para que usted tenga aquí unas vaquitas, tenga unas ovejas y todo el tema. Tiene aquí este galpón amplio para pollos, gallinas, observen aquí este pastaje que tienen para que coloquen su ganado y todo el tema. ¿Dónde está ubicada esta propiedad? Está ubicada a tan solo 15 kilómetros, 300 metros de un municipio que se llama Paz de Ariporo, esto es en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. A tan solo 15, 16, 18 minutos del área urbana de este municipio de Paz de Ariporo, usted va a encontrar esta parcela. Se encuentra en todo el caserío, ahí en el caserío tienen cancha, tienen tiendas, tienen mucha más vecindad para que ustedes, digamos, como entre comillas, que no se sientan solos. Entonces aquí tienen la parcela totalmente cercada, se les entrega con escritura pública. ¿Qué más les puedo decir de esta propiedad? Tiene instalado el servicio de energía eléctrica, tiene instalado el servicio de acueducto, tiene instalado el servicio de gas por tubería, por red. Esta es la casa con la cual cuenta, es una casa relativamente nueva, a cuatro aguas, en total tiene dos habitaciones, ya la voy a mostrar un poco más al detalle. Es a cuatro aguas, tiene corredores en todo alrededor de la casa. De pronto voy a mencionar esto, el tema de la seguridad, porque sé que me van a cuestionar por eso, que si es seguro para vivir, claro que es seguro para vivir, a sólo 16, 15, 18 minutos del área urbana. El acceso, el acceso es muy bueno porque todo es fragmentado, únicamente hay creo que 350, 400 metros en vía estapada. Este es un sector de fincas de agricultura, de ganadería, fincas de descanso, de recreo, de compartir los fines de semana con la familia y todo el tema. Entonces imagínense ustedes aquí, una hectárea para que puedan disfrutarlo con la familia. Aquí en una hectárea yo creo que las personas que saben de proyectos buenos, en una hectárea pueden hacer mucho. Entonces ahí para que lo tengan muy presente. Aquí les voy a mostrar un poco más la parte interna de la casa. Esta es la cocina, tiene su estufa, su horno empotrado ahí, todo. Es muy sencillo, muy humilde, vuelvo y digo de pronto para aquellas personas que están acostumbradas a algo mejor, pero bueno, es lo que les puedo ofrecer. Miren sus paredes, si el horrado en PVC, paredes bien pintadas, los pisos, dos habitaciones tienen total para que lo tengan presente. El baño, el baño tiene un buen enchape, baño con ducha y todo lo demás. ¿Cuánto vale esta propiedad? Vale 115 millones de pesos colombianos. Les puedo recibir, para las personas que están aquí cerca, les puedo recibir una casa que valga menos que esta propiedad, es decir, que valga menos de 115 millones de pesos, que esté en el municipio de Tame o que esté aquí en el municipio de Paz de Riporo, Casanare. No olviden compartir este video y seguirme en mis redes sociales.